Te cogiste un buen pelotazo anoche, ahora vas a sangrar como un cerdo y te va a doler más. Este chico yo creo que no hizo nada de eso, pero hay gente a la que le sangra más por lo que sea. Era un tatu de sus abuelos con un marquito así muy bonito, súper chulo. Con un fondo celestito así gris. Parece eso de Stranger Things, chaval. El upside-down. Total, pero total. Los pobres abuelos así sonriéndose, mirándose el uno al otro. El marco lleno de sangre, goteando pero a chorros. Buenas, me llamo Mario. En Instagram soy marioritytattoo. Llevo cerca de 5 o 6 años tatuando, más o menos. Yo empecé a ser informático, que era la antítesis del tatuador. O sea, es un trabajo aburrido, es un trabajo que se cobra de puta madre, pero es súper poco realizante, por decirlo de algún modo. Un saludo a todos los informáticos. Un saludo, sí, sí. Un querido gremio del que todavía me mandan infojobs, entrevistas de solicitudes de trabajo. Bueno, tenía el colega que yo decía, coño, si este chaval ha podido ser tatuador, ¿por qué coño no puedo ser yo tatuador? Y empecé a ahorrar pasta, empecé a comprarme buen equipo de tatuaje, porque si empiezas con una mierda, te desmotivas del tirón, porque eso no sirve para nada. Que todo lo que estoy diciendo es lo que no hay que hacer. Lo ideal, lo ideal es irte a un estudio, pedir ser aprendiz, empezar de cero sin arruinar a la gente, cobrando desde un principio bien, o tatuando con tu maestro y esas cosas. Todo lo que yo he hecho es lo que no hay que hacer. Pero, entrar de aprendiz a un estudio es súper jodido. Yo de informático, aunque haya criticado la vida de oficinas y toda esa mierda, vivía muy bien. O sea, en plan, tenía mi nómina fija, trabajaba de lunes a viernes, me olvidaba el fitness y a tomar por culo. Yo hago un tatuaje que se llama tatuaje tradicional u old school. Son tatuajes muy sólidos, a color normalmente, también hago cosas a negros, pero no metes a color. Y suelen ser líneas sólidas gruesas y colores bastante brillantes, bastante sólidos también. Y es un estilo que lo guay es que recién hecho queda muy bien, pero luego a lo largo de los años queda también muy bien. O sea, hay otros estilos que me voy a entrar a criticar porque si no ahora los dos de mis compañeros... ¿Podrías trimizar echar mierda a gente? Obviamente, aquí el salseo, tío. El tatu tradicional, lo guay que tiene es que a lo largo del tiempo, en 5 años, en 10 años, se sigue viendo guay. La verdad. ¿De qué te sirve a ti? Tener un tatuaje recién hecho, que lleve un mes, dos meses, que esté súper bonito y luego a los dos años o al año, digas tú, joder, si se ven las líneas súper borrosas, no se entiende qué es. Y el tradu es típicamente americano, ¿verdad? Sí. Tú eres de Cádiz City. A ver, tenemos la base de rota cerca. Hace poco hice unas historias en Instagram. Era como una especie de crítica a diferentes cosillas que me había pasado con diferentes clientes, ¿vale? No era por nadie en concreto. Pero ahora me llegan todos los clientes diciendo, eso lo decías por mí, ¿no? Y yo en plan, alguna cosa seguramente coincida contigo, pero seguramente coincida con él o con tal o con cual. Contigo, por ejemplo, te movías y te quejabas, coño, pero no puse ninguna... Bueno, es decir que estamos recién PCR, o sea, no hay ningún tipo de problema aquí. Tú quisiste hacerte las rodillas. Nadie te obligó. ¡No! Ahora la aguantas y no te muevas, que el tigre va a salir con hidrocefalia, ¿vale? ¿Por qué hay tanto tigre subnormal? ¿Por qué? Es que se hacen a propósito. No, ya, sí, o sea. Claro, es que no se hacen a propósito. Es porque se mueven. A ver, a mí me pasó con un chaval, cuando estaba empezando, yo llevaba a lo mejor un año tatuando, y me pidió la rodilla, ¿vale? Yo le advertí y le dije, la rodilla duele mucho. No, no hay problema, yo tengo más tatuajes. Una palabrita aquí, un simbolito aquí. A cada línea que hacía yo, me decía, uf, ¿puedo levantarme para estirar las piernas? Encima el chaval tenía la rodilla más fea que he visto en mi puñetera vida. ¿Cómo? Rodilla, chico. No, 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 ¿cómo puedes definir que una rodilla es fea? Tú piensas, normalmente la rodilla tiene un montículo, le va a dar volumen. Pues ese chaval no es que tuviese un montículo, tenía dos. Claro, cuando tú le pones el calco, la frente se le iba para adelante, luego la nariz se le metía para adentro y la boca se le iba para afuera. Pero bueno, el cliente es el que decide en eso, o sea, es cuestión de gusto. Si te gusta, ¿cómo está, coño? Pues ya está, tu tigre con hidrocefalia, tu tigre riana. Tu tigre riana, hijo de puta. Normalmente yo suelo llevar mis tatuajes por agenda propia. Mira, hay unos chavales que me han entrado que se quieren hacer un tatuaje. Y yo, venga, de puta madre, yo se lo hago, no tengo nada que hacer, se lo hago. Como unas siluetas de una sirena muy pequeñita, algo así. Y yo, venga, solo en cinco minutos lo hacemos. Entro a la camina para tatuar y de repente me veo al chaval con los pantalones bajados. Bueno, empezamos ya. Y yo, en plan, joder. Siete chicos que vienen a hacerse el mismo tatuaje en el culo. Creo que lo que más culo ese día que en mi vida, es que claro, cuando tienes que poner el calco y cuando tienes que tatuar tienes que afeitar la zona. Es decir, afeité culo saquero. Cosa que no es agradable. Y había distintos tipos de culo. Obvio, de hecho había un... A ver, chaval se podía hacer trenzas perfectamente. O sea, en plan, de tarzanillos ya no sé cómo andaría el chico, pero bueno. El carrito, este carrito, no está para dejar tu móvil ni poner tus cosas. Todo lo que está encima está estéril. Tu lata de Coca-Cola no. Esto me ha pasado no menos cuatro o cinco veces. De verdad, de tener que, pues coño, el carrito es así sin montar. Pero si yo pongo todo esterilizado, el campo, el film, todas las cosas, las máquinas, tal. ¿Qué pasa, Mario? No sé qué. Y acerpa. Y tú en plan, me cago en la puta cara. Tienes que cambiarlo todo. Si te mueves, aunque sea el brazo y te estoy tatuando la pierna, es muy posible que muevas el cuerpo entero. Si estoy tirando líneas, no te muevas si no quieres un tatu bailongo. Esa mini vibración cuando estás tirando una línea de un tatuaje difícil o que en plan que es una línea un poquito más fina, que es más complicado, se nota. Hay veces que he tenido que decirle al cliente, tío, porfa, estate quieto. Porque si no es que eso queda como, vamos, como una radiografía de hecho de... De corazón, ¿cómo coño se dice esa mierda? ¿Qué cojones quieres decir? De la mierda esa de... ¿Un electrocardiograma? ¿Qué coño, eh? La radiografía del corazón, mamá. No me has entendido perfectamente. Sigo, me dijiste que tenías más tatuajes y que las costillas las ibas a aguantar bien. Te vi y tenías dos letritos en el brazo y poco más. Ahora te vas a enterar de lo que es un tatueste, como el caso de... Pero es que es súper hijo de puta, ¿eh? Fui a cuchillo. Me parece súper bonito. Todos los tatuadores se sintieron tan identificados que es lo que te digo. Fue gente que me ha criticado esta foto porque voy sin mascarilla. Estoy tatuando a mi novia con la que vivo. Muchas veces tenemos que tatuar cosas muy horteras y lo sabemos y nos jode porque aun haciéndolo en nuestro estilo tradicional, lo que tú quieras, aun haciéndolo de tu rollo, lo ves y dices joder, qué puto horterado. Pero claro, si el chaval quiere ser un hortero, pues tenemos que hacer una horterada. He hecho brazaletes de estos envolviendo tal... ¿Eso es tribal? No. Y me gustaría, ¿eh? O sea, por los goles. En plan, en plan. O el que coge el cromo de Rubinio. Claro, coño. O sea, en plan, es por sencillito realizado, macho. He hecho un maorí. La de la evolución del tribal fue el maorí. Te tatuas la pierna y vienes en pitillos. Esta es la que más gente le ha dicho. Lo decías por mí, ¿no? Y es en plan... Vienes sin desayunar, sin dormir y estás en la mierda. Ahora sufre y aguanta. Campeón. Hubo un chaval de 18 o 19 años que le tatué en la mano. Era un tigre en la mano. De hecho, el tigre de esos es un normal. 18 años y un tigre es un normal en la mano. Sí, y ya estaba muy tatuado. Tenía la otra mano tatuada por él mismo. Entiendo que no se tatuó la otra porque no es ambidiestro. Eso, como... O porque con la polla no se puede agarrar la máquina. Vino como súper echado para la antena. En plan, de si me quiero tatuar la mano un tigre y me quiero tatuar un demonio con una chica aquí. No sé cuándo, no sé qué. Le hice una línea. Cuando gritas a más no poder, pues así. No, no puedo salir. Y yo, ¿cómo que no puedo seguir? Que no, que me duele mucho, que no puedo seguir. Y yo, pero chiquillo, que tienes dos líneas en la mano. Yo esto era porque estaba hasta el culo de... Porque estaba, que no había desayunado, que había dormido dos horas, que estaba en la puta mierda. Y aparte que el chaval era un blando. Hay algún cliente diciendo, por tu culpa ahora no me contratan en ningún sitio. No, pero sí que he hecho algún job stopper que se llama esa mierda. Arruina curriculum. Tatuajes en el cuello, tatuajes en la cara, cosas así. A chavales que... Yo, a mis 31 palos, cuando me viene un chaval de 18 recién cumplidos, o gente menor de edad, con sus padres, que le dan permiso de tatuarse la mano, o el cuello, o tal. Yo intento decirles, a ver, ¿estás seguro? ¿No sabes a qué te vas a dedicar, tal? Tengo una charla de madurez con ellos, en plan de rollo para ver de qué palo van. Ha habido tres o cuatro chicos a los que me he negado, porque he visto que quieren tatuarse, va a ser el más guay de la ESO. Y yo no quiero ser partícipe de ello. ¿Qué pasa? Que luego pienso que lo que van a hacer es irse a otro estudio y tatuarse otra mierda y al final no sirve de nada. Pero al menos yo no soy el partícipe de esa escabechina. Has tosido o has estornulado sin avisar. No pretendas que tu pantera no sale con retraso mental. Es que es literal. ¿Qué cojones? O sea, en plan, tío, viérteme. Hace poco, por ejemplo, le hice a una chavala un Darth Maul, así de tocho, en todas las costillas, porque la pobrecita mía era una chiquilla de 20 años, 19 años, que tenía una puta mierda de tatuaje hecho aquí en las costillas, que se le habría hecho algún colega, y me pidió tapárselo. Lo ideal sería que te dejes el láser y que te lo tapases. No, que no he hecho tanto. Y yo le dije, vale, pues tenemos que hacer algo muy tocho. Que una chavala de 20 años me pidió un Darth Maul, mola. Me lo pidió ella y se lo tapé perfecto. Y esas cosas tan guay, porque al final ve a la chavala medio emocionada, dice, ok, tío, muchas gracias por taparme y la puta mierda que tenía. Muchas gracias por taparme la bicicleta. Ahora veréis como... Si te ha manchado la camiseta blanca o las zapatillas de marca, venías a un estudio de tatuaje, ¿qué esperabas? A tatuar hay que ir en la mierda. Pero las Total 90 de tacos, solamente te puedes poner eso para tatuarte y para follar. O sea, si alguien se quiere tatuar con Mario el logo de Total 90, se lo pago yo. ¿Que te has puesto anestesia sin consultarme? Como cura diferente, te lo repasa tu padre. Hay cremas anestésicas, ¿vale? O sea, pasa. Mira. Qué bien anestesiado entero. Dormía, lo trae el padre en brazos. Aprovecha, corre, corre. Es que le tatúes, que le he dormido un poquito y hazlo de la espalda entera. Aquí el amigo es el responsable de mi tatuaje. Tú me seguiste en Instagram y dije yo... ¿Qué cojones hace Forfa siendo? O sea, ya te conocía de lo que eres, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Mi experiencia con influencers y con youtubers y todo eso, suele ser que tienen las cosas por la cara. Cosa que fue todo lo contrario a ti, pero bueno, tú eres tú súper buen cliente, súper respetuoso con el precio, con todo, súper guay. Y me escribiste y me dijiste, hola, mira, me gusta mucho tu rollo, tal, y quiero hacerme un personaje de un videojuego, ¿no? O sea, Manny Calavera, no sé cuánto. Yo estaba callando, mirando el móvil. Y no es que no supiese quién eres, que yo también lo tengo tatuado. Yo tengo aquí un tatu de Manny Calavera, horrendo, porque me lo hice yo a mí mismo cuando empecé a tatuar. No sé si te vas a parecer un poco desubicado, pero es que yo también lo tengo tatuado y mira, y le mandé una foto. ¡Cajal! Y me dice, ah, pues ya que sabes del tema, quiero también hacerme a un Murray del Monkey Island 3. Y ahí ya cuando leí eso, creo que me lo mandé hace por auto, además. Sí. Yo tengo aquí a Murray tatuado también, coño. O sea, en plan, es que fue en puta casualidad. No tengo otro personaje de videojuego tatuado, ningún otro. Y claro, ya te me mando un audio descojonado diciendo, buah, tío, eres mi nuevo mejor amigo, no sé. Hoy día las redes sociales han hecho tanto mucho daño como mucha ayuda al mundo del tatu. Asegúrate de que tu tatuador tatúe bien. Fíjate que gilipollez, es que hay gente que va al estudio de su barrio y se piensa que por ser un estudio van a tatuar bien. Y eso no es así. Que abra un estudio simplemente es el que ha pagado un hígienico sanitario y el que se ha gastado el dinero en montar una tienda con sus respectivas restricciones de seguridad y de sanidad y todo el tema. Busca su Instagram, busca cómo tatúa, busca cómo curan sus tatu, porque no es lo mismo lo que hablamos de que esté recién hecho a que esté curado bien. A lo mejor un estudio de tu barrio es un estudio de puta madre. Yo, mis primeros tatuajes, pues fui al estudio de mi barrio y tuve la suerte de que no eran malos, la verdad. Podría haberme llevado un mierdón que flipa. Así que niños, busca en el Instagram de un tatuador siempre. Muchas gracias. Aquí tenéis el Instagram de Mario, aquí debajo, en la descripción. Y ya está. Si te ha gustado, pues suscríbete, compártelo y tirame ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!